¿Qué es el movimiento de la cuenta pública? No hubo un comportamiento normal, no hubo... ¿Dónde se va a ver todo esto que vos mencionaste de lo que es el contexto económico, tanto nacional como provincial? Se va a ver del segundo semestre en adelante. Ahí se va a empezar a mostrar. De enero a mayo el comportamiento fue razonable, se puede mantener. Yo creo que nos vamos a tener que ajustar más de ahora en adelante. Contadora, a ver, ¿cuánto ha podido avanzar el municipio en los recursos propios en el último tiempo? No, el comportamiento de los recursos propios hace unos cuantos años que ya viene igual, digamos. Si vos rastreas los porcentajes siempre estamos alrededor de un 60 y un 40. Más de eso, no. Siempre es mayor la cantidad que se recibe por recursos de otras jurisdicciones. Coparticipables. Los que son coparticipables, patente, inmobiliario, ingresos brutos y demás, a lo que se recauda en la población. O sea, también es una población de 5.000, son 5.000 tazas, más los DREI que se elevan. O sea, no es una recaudación que llegue. ¿Es razonable igual lo que se está pudiendo cobrar? ¿Es bueno, digamos, el porcentaje? Sí, el porcentaje de cobro en la localidad de las parejas se viene manteniéndose ya unos cuantos años alrededor del 60%, 70% se ha llegado a cerca de fines de año. O sea, la población responde, se ha visto una merma en lo que fue el mes de mayo, en lo que es la recaudación de las tazas. Ahí sí, mermó un poquito. Pero también estuvo todo el tema de que el reparto no llegó, que hubo mucha lluvia. O sea, eso para mí influyó en el tema de la recaudación. Pero a fin de año siempre se supera el 60%. Vamos a esperar que este año sea igual. A ver, hoy por hoy los municipios tienen una erogación importante en el tema personal. Eso no cabe en duda. Usted planteó un 66% en lo que era el gráfico. El intendente decía que hay otros municipios, inclusive, que están por arriba del 70%. Es difícil, digamos, llegar a cumplir mes a mes con el pago de los sueldos. En el caso de nuestra localidad, los sueldos es lo primero que tratamos de asegurar. Como le explicó Horacio, todos los meses, en tiempo y forma, se le está liquidando. Las semanas se pagan las horas extras. Eso es prioridad ya de decisión del intendente. La estructura de costos de la municipalidad, que es alrededor del 60% para lo que es gastos de personal, no es solamente local, sino que pasa también en la provincia y en otras localidades. Las comparaciones son odiosas, pero si ustedes miran algunos datos que puede publicar Amsterdam, son, digamos, que es la localidad más similar a lo que es las parejas, su estructura de costos en personal es la misma. O sea, y las rosas también, que son las dos localidades con las que uno más puede llegar a comparar aquí. Así que, obviamente, al tener un 60% ya asegurado que vas a gastar en el mes, obviamente que el resto de los recursos... Bueno, pero se viene un segundo semestre, bravo, porque hay que aplicar cláusula gatillo al personal. Se viene el nuevo aumento que está pendiente todavía. Eso hace subir, digamos, las erogaciones. Además, todo el aumento en lo que respecta a proveedores, digo, combustible y demás, viene un desafío el segundo semestre. Sí, sí, el segundo semestre es un desafío. La idea de Horacio es no cortar las obras, como él ya lo explicó. Vamos a tratar de hacer lo posible, de cumplir en tiempo y en forma con los proveedores y con lo que es los sueldos, obviamente. Obviamente, el combustible es uno de los rubros que más aumenta y sin combustible no puedo sacar el regador, no puedo sacar la pala que haga caminos rurales. Es un insumo básico que a mí el aumento de costo en combustible me repercute bastante en lo que es las finanzas. Aplicar las cláusulas gatillos ahora en julio, que va a seguir, como yo dije en la exposición, va a seguir hasta fin de año. Todo lo que repercute a que la baja de actividad me repercute en los ingresos de coparticipación. O sea, hay que ser cuidadosos y tratar de ser eficiente en el uso de los recursos de la MUNI. ¡Gracias!